Bueno mister, otra medalla, como te sentiste en la carrera de hoy, contame un poquito, porque fue una carrera que fue muy, la verdad que en un momento de la carrera, no se, yo me veia tercer, cuarto me veia en un momento de la carrera, no se si fue asi, creo que el ultimo speed final le di con todo y por suerte se me dio, por suerte se me dio, mas que nada venimos a buscar venimos a buscar, la marca, osea que hiciste tu mejor marca, osea hice mi mejor marca, de toda mi historia, asi que eso nos da un fenámetro de que podemos estar mucho mejor, y vino con una medalla, tenes medalla de plata y medalla de bronze, si, la verdad que, un mundial, muy contento, un mundial que mejor no se puede, y mejoraste tus marcas, si, mas que nada me voy contento sabiendo que tengo mucho por mejorar, no, pero, que pude lograr el objetivo, que era bajar la marca, mas que nada, muchas veces anhelamos una medalla, hoy en mi caso, la meta estaba puesta tambien en bajar la marca, y por suerte se me logró y, decime a quien le dedicas la medalla, ya se a quien, pero decilo vos bueno, a mi hija, a mi familia, a mi mujer, a todo Zárate, a toda la argentina, a mis entrenadores a ver, mostrame el tatuaje a mis entrenadores tambien mira que lindo que te va tambien tengo una frase de este lado a ver que dice la frase hija son mi luz entre tanta oscuridad ah, que buena frase, hija son mi luz entre tanta oscuridad bueno, te lo mereces, es premio al trabajo, te felicito gracias, un saludo tambien para mis entrenadores que estan en Buenos Aires y para mis compañeros tambien se lo digo gracias gracias